Música Me come la droga, te la envidia Nos ayudan tóxicos a subir pa' arriba Partimos en la base como si fueran pastillas Ya no me bailas tú, ahora me baila la mandíbula Que rabia me das tía Malas caras en situaciones torcidas Falto pensamiento pa' no acordarme de ti Vienes y vas como un ferrocarril pinta por las vías Su rapia huele como carne pocha Toca las pelotas el más malo de la cancha Haciendo el cabrón, pitando a mis hachas Deseame buena suerte porque mala tengo mucha Porque mala tengo mucha Rompiendo la hucha, pasando malas rachas De tantas pollas vas a acabar en pachá La noche pa' manchar, la matina pa' sobarla No quiero amarla para evitarme problemas Hoy lo que me llena es llenar folios con tinta La felicidad me esquiva Esforzame pa' ser feliz, no merece la pena No hay dolor para estas mentes enfermas La receta una noche de líaera Somos la especie que detesta este sistema Los seres de otro mundo que no entran en cuarentena Polis y cacos, cuestas y mocos Con el paso del tiempo, colegas, quedan pocos Ten cuidado que el cubata tiene truco Prefiero estar sin piernas antes que enganchado al potro Me mata las ganas, puta quiero mucho más Cuantos te vienen de frente, cuantos vienen por detrás Esta mierda no me calma, me calma ese hash Ese mierda es mucho habla, pero corre a denunciar Tengo el piquete y lo sabe, puta, tengo el tumbao Vengo con casero, pero libre no fugao Ahora que voy para arriba, ellos se ponen a un lado Los menores están high, en la calle activaos Quieren matarme, si vuelves, sincero Caladas, la pintas, te mata el dinero Solo quiero más de ti Latas, fajos, más hachís Pa' matarme esas putas me mato yo antes Los tombos me persiguen y mis negros están pa'lante Reina, sálvame de esta mierda delirante Que mi coco ya no puede como dejar de pensarte Me dais asco todos como esos que denuncian Aspirando al trono, escuchando su renuncia El estado es violencia, perdí la paciencia Respeto entre reales, cuatro valen en Palencia Hace tiempo ya que el mundo no es anus Pero matas mis demonios cuando me apagas la luz Esto es chulería, putas, mis negros vienen del sur Aprendiendo de reales, no de fecas como tú La noche erraéis, una dirección Negros meses cuando me apagas la luz No me apagas el!" ¿Cone dearnya se muro? No me apagas la luz